Son dos de las protagonistas indiscutibles de esta nueva edición de Supervivientes. Alba Carrillo y Lucía Pariente están siendo el centro de atención por sus sonadas peleas. Algo por lo que hace que el padre de la modelo, Carlos Carrillo, esté en estos momentos en el punto de mira. Una desagradable discusión entre Alba y Lucía abría la caja de Pandora. La madre de la modelo confesaba abiertamente y ante el asombro de todos que nunca había estado enamorada del padre de la ex de Feliciano. Algo que hizo que Alba saltase inmediatamente en defensa de su progenitor. Unas declaraciones que sin duda no han dejado indiferente a nadie. Y por supuesto, Carlos Carrillo, muy molesto con la presencia de la prensa, evitaba por todos los medios entrar en el juego de convertirse en un personaje público. No soy personaje público, no he salido, he hecho ninguna declaración, no he hecho ninguna entrevista. Está su mujer y su hija en el... Claro, que se lo pase muy bien. ¿Pero qué le parece? ¿Cuándo dijo que nunca ha estado enamorado de usted? ¿Ha visto el programa? ¿Lo vio? Me imagino que sí. Veo Netflix y Movistar Series. ¿Pero cómo no va a ver el programa estando su mujer y su hija? Nada menos que fuera de aquí tanto tiempo. Que sepas que no te autorizo. ¿Pero qué le parece que su hija y la relación tan extraña que tienen, que están constantemente discutiendo? Está claro que a partir de ahora tendremos que estar muy pendientes del concurso de madre e hija, quienes están protagonizando las mayores discusiones públicas. Y sobre todo deja entrever que la idílica relación que vendían no es del todo cierta.